Ahí como se riega, ahí como se riega Que suenen los tambores, esto es Colombia 100% colombiano, eso está claro mi hermano Este es el país del sueño pa' cualquier ser humano Cultura, sudor y lágrimas pa' abreviarte las cosas Desde la puerta de oro se sufre pero se goza Es que no hay nada más bello que mi Colombia papá La alegría del pueblo mío al llegar el carnaval Los sabios que son los viejos pues de todo te enseñan Los sabrosos de un sancocho de gallina hecho con leña Mira, quiero mostrarte que esto no es solo violencia Que en mi país no solo existe delincuencia Aunque nos tilden como el país de la coca Todo eso se elimina si las tamboras se tocan Por eso soy de Colombia, lo soy a mucho orgullo Esta vez saqué la cara por los míos, por los tuyos Pa' que toda Latinoamérica sepa que se avecina Saludos y bendiciones a todo la mompocina Siente tú mi canción, también ponle pasión Si llevas la tricolor como yo en el corazón Siente tú mi canción, también ponle pasión Si llevas la tricolor como yo en el corazón Y eso que no te he contado de mi gente, de mi fiesta Aquí se empieza de noche y por la mañana se acuesta Medallo en las fiestas flores, somos los carnavales Y todas las fiestas lindas que hay en todas mis ciudades Los gaiteros de San Jacinto, Carlos Vives, Escalona Shakira, Chokip Town, siempre estamos en la zona La etnia, tres coronas, flaco, flow y melanina CJ, Yakuza, Nigga en todas las esquinas Si te sientes colombiano, levanta las manos Levanta las manos, levanta las manos Si te sientes colombiano, levanta las manos Levanta las manos, levanta las manos Los mares que tenemos, la gente que tenemos La vida que tenemos, todo lo que tenemos No hay nada que envidiar a nadie menos el sabor Soy la costa en carne y hueso, papá de la tierra Mira, color, amarillo por el oro que alguien vino y se llevó Azul de todos los mares con los que Dios nos premió El otro color, tú sabes, la sangre que se botó Hoy en día mi paraíso, donde mi orgullo creció Mira, en todas las calles cocadas con alegría El sol siempre bien caliente, la agüita de coco fría La gente que no se deja, que sufre día a día Hay mucho que contar, solo que nadie lo decía Si te sientes colombiano, abraza a tu hermano Levanta las manos, aquí somos hermanos No le pares, bolaná, que todos somos hermanos Levanta las manos, levanta las manos Me encanta escucho una cumbia, me encanta bailar la cumbia Todito lleno de maicena, mi orgullo nadie lo tumba Es normal que tanta gente de afuera nos tenga celos Escuchan la tambora y también separan sus pelos Si te sientes colombiano, levanta las manos Levanta las manos, levanta las manos Si te sientes colombiano, levanta las manos Levanta las manos, levanta las manos Levanta las manos Estaba de corazón pa' mi país Pa' toda la gente maquia Que lleva la tricolor Que suenen los tambores El MC El MC La puerta de oro Mixtape Que suenen los tambores Suenen los tambores Como Que suenen los tambores Mira Que suenen los tambores Vamos Que suenen los tambores Puedo Vamos Ser bien Por el sueño Gracias por ver el video.